La habitación en Sion, Salem TV, una saeta enviada por Dios. El Ministerio Internacional Fuego de Dios y los pastores Jamal y Jocelyn Salem te invitan a su servicio. En cada padre de familia, en cada madre de familia, en cada joven Señor, sabemos que es tu mano poderosa Señor. Hoy declaramos Señor que los cielos están abiertos sobre esta casa Señor, los cielos Señor están abiertos Señor, sobre cada familia Señor, para recibir lo que ellos necesitan. Padre declaramos y profetizamos que todo aquel que vino necesitado de un milagro Señor, en esta noche lo recibe. Aquellos que vienen enfermos, aquellos que vienen en deudas, aquellos Señor, que vienen Señor heridos Señor, quebrados Señor. Hoy declaramos, vamos iglesia, profetiza y declaramos y profetizamos. Padre que el milagro hoy sucede, que las aguas se están moviendo, que las aguas se están fluyendo. Hoy arrancamos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu Señor, de miseria, Señor de limitación, de rebeldía. Padre todo aquel Señor que está en cautiverio. Hoy declaramos Señor que las cadenas caen, 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 caen. Y todo decreto del diablo, toda brujería, toda hechicería, hoy caen por tierra. Y declaramos que la palabra de los hijos no caerá a tierra. Que la alabanza de los hijos no caerá en tierra, sino que sube al trono de la gracia. Habrá alguien aquí que pueda levantar su mano y declarar en esta noche, mi alabanza sube, mi palabra, lo que profetice, subirá al cielo y traerá efectividad y movilización aquí en la tierra. Hoy declaramos y lo profetizamos, que hay libertad. Vamos, declaralo, nos sacudimos del cansancio. Y hoy declaramos que las fuerzas del cielo están en esta casa. Padre, para llevar salvación al perdido, para llevar libertad al cautivo. Hoy declaramos que como iglesia somos transicionados a una mayor dimensión de pasión, de devoción, de compromiso en el nombre de Jesús. Vamos pueblo, levanta tu alabanza, levanta tu adoración. Ahí donde está, levanta tu mano y declara en esta noche a Él sea la gloria. A Él sea el poder, a Él sea la alabanza por los siglos, de los siglos. Y la iglesia dice, la iglesia dice, amén. Muévase de su asiento, salude a todos los que nos están en este lugar. Si usted nos visita por primera vez, si nos visita por la primera vez, levante su mano, queremos saludarle. ¿Cuántos nos visitan por primera vez en esta noche? Bienvenidas a la casa del Señor. ¿Quién más nos visita por primera o segunda vez en esta noche? Yo quiero que la iglesia se mueva, por favor, y salude a su hermano. Vamos, salude, muévase de su asiento y salude a su hermano. No se quede ahí parado. Aleluya. ¿Cuántos saben que en esta noche hemos venido porque Él nos ha libertado? Y en esta noche sabemos que la libertad del Espíritu Santo se está moviendo en esta casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vinieron listos en esta noche para adorar y exaltar su santo nombre? En esta noche le entregamos al Rey de Gloria nuestro alabanza extravagante. ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria? ¡Un grito de júbilo! Vamos, vamos, usted puede hacer lo mejor. ¡Un grito de victoria! ¡Un grito de victoria! ¿Cuántos lo pueden declarar en esta noche? ¡Que somos libres! Vamos a decirlo. ¡En esta noche! Soy libre hoy, soy libre hoy, soy libre hoy, soy libre hoy, porque Cristo me salvo. Soy libre hoy Soy libre hoy Porque Cristo me salvo Soy libre hoy Soy libre hoy Soy libre hoy Porque Cristo me salvo A ver, ¿cuántos pueden mover sus pies ahí? ¿Dónde está? Hay gente que dice que el merengue del diablo No, no, no Todo, todo, todo lo que es adoración, alabanza Todo instrumento Toda música Fue creada para el Dios de gloria Nada es del diablo Todo es para el Rey de gloria ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos pueden mover los pies ahí donde están? A ver, yo sé que algunos aquí bailaban en el mundo Pero qué tal si hoy danzas para Él A ver, ¿cuántos danzan en esta noche? A ver, a ver, no le dé pena, no le dé pena Le voy a invitar ahí donde está A que corras hacia adelante en esta noche Vengan al altar, trae a alguien contigo Y dile en esta noche No voy a tener vergüenza Vamos a dejarlo en esta noche Soy libre hoy Soy libre hoy Soy libre hoy Porque Cristo me salvo Soy libre hoy 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 Y ahora yo ¿Cuántos saben que ahora? Y ahora yo no tengo que cantarle Y ahora yo Tengo que alabarle Y ahora yo Tengo que adorarle Y ahora yo Tengo que alabarle Y ahora yo Tengo que alabarle Soy libre hoy Soy libre hoy Soy libre hoy Soy libre hoy Porque Cristo me salvo Vamos a declararlo Soy libre hoy Soy libre hoy Porque Cristo me salvo A ver, ¿cuántos están listos en esta noche Para lanzarle? A ver, ¿cuántos pueden mover sus pies Ahí donde está? Come on Come on I want you to move your feet Come on Move a su pie A ver, ¿ahí en la parte de atrás ¿Cuántos pueden mover sus pies? Pero con estilo, hermano Si le bailabas al mundo Le bailabas al diablo ¿Por qué te da pena ahora? A ver, ¿cuántos pueden mover sus pies? A ver, vamos a lanzarle ahí Listo Y ahora yo Tengo que alabarle Ahora yo Tengo que adorarle Ahora yo Tengo que alabarle Ahora yo Tengo que danzarle Ahora yo Tengo que alabarle Ahora yo Tengo que adorarle Ahora yo Tengo que cantarle Ahora yo Tengo que aplaudirle Soy libre hoy 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 ¿Cuántos suenan un grito de victoria? ¡Somos libres! Soy libre hoy Soy libre hoy Soy libre hoy Vamos, declaralo hoy Soy libre 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 hoy Porque Cristo me salvó Y ahora yo Tengo que danzarle Ahora yo Tengo que adorarle Ahora yo Tengo que cantarle Ahora yo Tengo que adorarle ¿Cuántos pueden adorar su santo nombre? Su presencia está en este lugar Vamos con estilo Danza, danza la novia Regocíjate Han llegado Los bodas del cordero Y danza, danza la novia Regocíjate Que han llegado Los bodas del cordero Danza, danza la novia Regocíjate Que han llegado Las bodas del cordero ¿Cuántos pueden danzar? ¿Cuántos pueden danzar ahí donde están? ¿Cuántos pueden danzar ahí donde están? Las novias del cordero Pronto vienen ¿Cuántos dicen amén? Danza, danza la novia Regocíjate Que han llegado Las bodas Las bodas del cordero A ver ¿Usted sabe qué son las bodas del cordero? Esto no se compara a una fiesta humana Ni un cumpleaños Esto es una fiesta del cordero Si tú estuvieras en la eternidad Sabiendo que venciste la carrera Que venciste Y que ganaste la corona Que ganaste la salvación Como tú le danzarías Como tú estuvieras en la fiesta Yo estuviera danzando Yo estuviera riendo Yo estuviera celebrando Con toda la alegría del mundo Porque son las bodas del cordero ¿Cuántos están en este lugar? ¿Cuántos van a danzar con alegría? Vamos a decir una vez más Y danza, danza la novia Regocíjate Que han llegado Las bodas del cordero Y danza, danza la novia Regocíjate Que han llegado Vamos danza Las bodas del cordero A ver, a ver, tome a alguien A ver, tome a alguien de su mano Y vamos a avanzar en esta noche Las bodas del cordero A ver, a ver, tome a alguien de su mano Vamos, vamos a avanzar en esta noche Y danza, danza la novia Regocíjate Que han llegado Las bodas del cordero Las bodas del cordero Vamos a decirle Vamos a decirle que nos bendiga en esta noche ¿Cuántos quieren la bendición de Jehová? ¿Cuántos quieren la bendición del cielo? La palabra dice Que toda buena Navidad Viene del cielo Viene del Padre Y hoy declaramos Que todo lo bueno Está preparado Para su novia Bendiceme, bendiceme ahora Bendiceme, 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 bendiceme, bendiceme ahora Vamos ¡Vamos, Ile! ¡Vamos con su mano! ¡Vamos con su mano! ¡Vamos con su mano! Bendíseme, 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 bendíseme ahora Con un briquito El muro se cayó Con un brinquito El muro se cayó Con un brinquito Con un brinquito Con un brinquito Vamos, cuando fue con un brinquito ahí, Jesús Con un brinquito El muro se cayó Con un brinquito El muro se cayó Con un brinquito Hermano, así no se va a caer nada Ni la potestad Que te está persiguiendo Con esa actitud De limón que cargas, no se va a caer nada ¿Cuántos pueden ver un brinquito Ahí donde están? Satanás le huye A un avance extravagante Satanás le teme A un pueblo que danza con actitud ¿Cuántos están en este lugar? ¿Está listo? A ver, vamos a ver Con un brinquito, listo ¡Vamos! Con un brinquito El muro se cayó Con un brinquito El muro se cayó Con un brinquito El muro se cayó Corriendo, corriendo El muro se cayó Corriendo, corriendo El muro se cayó Corriendo, corriendo El muro se cayó ¿Cuántos fueron a los gritos de jubilación? ¡Oh! Proféticamente Declaramos que a través de nuestra danza Todo muro cae Toda oposición Toda enfermedad ¿Cuántos dicen amén? Hoy declaramos Que todo muro cae A través de la danza ¿Cuántos pueden danzar para el Señor? Con un brinquito El muro se cayó Con un brinquito Con un brinquito El muro se cayó Con un brinquito El muro se cayó Y dando vueltas Y dando vueltas El muro se cayó Y dando vueltas El muro se cayó Con un brinquito El muro se cayó Con un brinquito El muro se cayó El muro se cayó ¿Cuántos fueron a los gritos? Todo muro cae Aleluya Vamos con sus palmas ¿Cuántos saben Que estamos entrando En una nueva dimensión de gloria? Yo dije ¿Cuántos saben Que estamos entrando En una dimensión de gloria? Lo que pasó ya pasó Y Dios ha hecho Nuevo cielo Nueva tierra Y no nos acordaremos más De las cosas pasadas ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que tú lo declares Con autoridad en esta noche Que todo lo viejo pasó Y que lo nuevo de Jehová Habita dentro de la novia Y la novia habita Dentro de lo nuevo ¿Cuántos dicen amén? Dios está haciendo cosas nuevas Dios está haciendo borrón Y cuentas nuevas Dios está haciendo Cosa nueva Dios está haciendo borrón y cuenta nueva Dios está haciendo Sí, cambió mi vida y ahora me suelto feliz Si tú lo buscas, te cambiará La cosa mala, la tristeza se te va Dios está haciendo cosa nueva Dios está haciendo borrón y cuenta nueva Dios está haciendo cosa nueva Dios está haciendo borrón y cuenta nueva Desde que yo lo conocí Cambió mi vida y ahora me siento feliz Si tú lo buscas, te cambiará La cosa mala, la tristeza se te va Dios está haciendo cosa nueva Dios está haciendo borrón y cuenta nueva Dios está haciendo cosa nueva Dios está haciendo borrón y cuenta nueva Desde que yo lo conocí Cambió mi vida y ahora me siento feliz Si tú lo buscas, te cambiará La cosa mala, la tristeza se te va Dios está haciendo cosa nueva Dios está haciendo borrón y cuenta nueva Dios está haciendo cosa nueva Declárala Dios está haciendo borrón y cuenta nueva No vuelvo atrás por la amargura No vuelvo atrás con el record No vuelvo atrás No vuelvo atrás, atrás, atrás No vuelvo atrás por la miseria No vuelvo atrás con la tristeza No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás con la amargura No vuelvo atrás por la tristeza No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás por la bebida No vuelvo atrás por el cigarro No vuelvo atrás, atrás, jamás Dios está haciendo cosa nueva Dios está haciendo borrón y cuenta nueva Dios está haciendo cosa nueva Dios está haciendo borrón y cuenta nueva A ver, hay gente aquí muy pies en esta noche ¿Cuántos se pueden mover ahí? A ver A ver, muévase, muévase ¿Por qué le da pena? A ver, muévase con la mano, con los pies ¿Cuántos saben aquí? Este es merengue, vamos A ver, ¿listo? No vuelvo atrás por la amargura No vuelvo atrás por el rencor No vuelvo atrás, atrás, atrás No vuelvo atrás por la traición No vuelvo atrás por la bebida No vuelvo atrás jamás, jamás A ver, ¿cuándo dicen amén a esa palabra? ¿Qué tal si hoy le dices adiós a tu pasado? ¿Le dices adiós a las drogas? Al alcohol, al adulterio, a la fornicación ¿Qué tal si hoy le dices adiós a los demonios de depresión en tu casa? A los demonios de suicidio que están atacando a tus hijos ¿Listos? No vuelvo atrás por el rencor No vuelvo atrás por el suicidio No vuelvo atrás, atrás, atrás No vuelvo atrás por la bebida No vuelvo atrás por la amargura No vuelvo atrás, jamás Dios está siendo cosa nueva Dios está siendo corón y cuenta nueva Dios está siendo cosa nueva Dios está siendo corón y cuenta nueva Dios está siendo cosa nueva Dios está siendo corón y cuenta nueva Desde que yo te conocí A mi vida y ahora me siento feliz Tú lo buscas, te cambiará La cosa va a la tristeza, se te va Dios está siendo cosa nueva Dios está siendo corón y cuenta nueva Dios está siendo cosa nueva Desde que yo te conocí Cambió mi vida y ahora me siento feliz Si tú lo buscas, te cambiará La cosa va a la tristeza, se te va Dios está siendo cosa nueva Dios está siendo corón y cuenta nueva Dios está siendo corón y cuenta nueva Dios está siendo corón y cuenta nueva Desde que yo te conocí Cambió mi vida y ahora me siento feliz Si tú lo buscas, te cambiará La cosa va a la tristeza, se te va Dios está siendo corón y cuenta nueva 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 Dios se está haciendo cosa nueva Dios se está haciendo cosa nueva Dios se está haciendo cosa nueva Desde que yo te conocí Cambió mi vida y ahora me siento feliz Si tú lo buscas, te cambiará La cosa mala, la tristeza se te va Dios se está haciendo cosa nueva Dios se está haciendo borrón y cuenta nueva Dios se está haciendo cosas nuevas Dios se está haciendo borrón y cuenta nueva La voz es Dios se está haciendo borrón y cuenta nueva Dios se está haciendo borrón y cuenta nueva Levanta tu mano y decláralo Dios se está haciendo borrón y cuenta nueva Dios se está haciendo borrón y cuenta nueva Abre el pueblo Dios se está haciendo Dios se está haciendo Dios se está haciendo Borrón y cuenta nueva Déjalo que lo cuente Dios se está haciendo Dios se está haciendo Desde que yo Cambio mi vida Si tú lo buscas La cosa mala Se te va Dios se está haciendo Cosas ¡Vamos! ¡Decláralo! ¡Decláralo! ¿Cuántos pueden declararlo En esta noche? ¡Que se fue la amargura! ¡Se fue! ¡Como lo malo! ¡Jesucristo no los ha quitado! Dios se está haciendo Cosas nuevas ¡Celebra la iglesia! Dios se está haciendo Cosas nuevas Dios se está haciendo Borrón y cuenta nueva Dios se está haciendo Cosas nuevas Dios se está haciendo Borrón y cuenta nueva ¡Llevanta tu mano Y me va a cumplir ¿Por qué? Dios se está haciendo Corrón y cuenta nueva ¡Celebra la iglesia! No vuelvo atrás con la amargura No vuelvo atrás con el pecado No vuelvo atrás, atrás, atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás con la tristeza No vuelvo atrás jamás, jamás Se está haciendo cosas nuevas Levanta tu mano y declara en esta noche Dios está haciendo borrón y cuenta nuevas Dios está haciendo cosas nuevas Borrón y cuenta nuevas Dios está haciendo cosas nuevas Dios está haciendo borrón y cuenta nuevas Dios está haciendo borrón y cuenta nuevas Vamos, declara en esta noche Levanta tu mano Dios está haciendo borrón y cuenta nuevas Dios está haciendo borrón y cuenta nuevas Levanta tu mano y declara ahí donde estás Que Dios ha borrado tu pasado Y jamás, yo dije jamás Se volverá a acordar Jehová De esos pecados Él los ha enviado a lo más profundo del océano Y han sido enterrados Hoy declaramos Que ni la condenación parará tu futuro Que hay algo nuevo de parte del cielo Para tu casa, para tu vida, para tus finanzas Levanta tus manos ahí donde estás Él está haciendo cosas nuevas ¿Cuántos saben que servimos a un Dios que hace todo nuevo? Ya no pidas algo que se parezca a tu pasado Y ya no pidas algo que se mira similar a lo que un día tuviste Dile Señor todo lo que harás conmigo Desde este día en adelante Será totalmente nuevo Y no se parecerá la gloria de hoy a la de ayer Porque la gloria postrera siempre es mayor que la primera Levanta tus manos ahí donde estás Porque Dios está a punto de moverse de maneras inensuales Dios está a punto de moverse de maneras que jamás habías visto Que Él se moviera Así que pueblo no te sorprendas Cuando mires la mano de Dios moverse De una manera que jamás has visto su mano moverse Porque así obra el Señor No de la manera que nosotros queremos Sino de la manera que Él lo hará Algo nuevo y algo fresco para su pueblo Levanta tus manos en señal de agradecimiento Su presencia está en este lugar Desenfócate de cualquier cosa Y solo enfócate en esta noche Que todo es nuevo Y pondré un nuevo espíritu Nuevo corazón en ellos Dice la palabra Pondré un nuevo corazón en mi pueblo Yo profetizo que mientras tú estás en este lugar Dios le está poniendo nuevos corazones a tus hijos Nuevo corazón a tu esposo, a tu esposa Hay algo nuevo en la atmósfera Levanta tus manos en esta noche Podemos sentir tu presencia Podemos sentir tu presencia Jehová Hay un pueblo hambriento en esta noche Un pueblo necesitado de ti Si abren los cielos Se escucha un sonido celestial Levanta tus manos Unido a tu voz Unido a las voces Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar Aquí hay un pueblo que te quiera adorar Vamos, levanta tu voz Ingenitud de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre Padre alegre está Al ver Ver la novia unirse a adorar La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta La tierra canta La tierra canta La tierra canta Es en nombre Es en nombre Es en nombre El cielo adora Y todos gritan La tierra canta 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 El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Habrá alguien en este lugar El cielo adora Los adoradores en esta noche La tierra canta Y todos gritan La tierra canta Y todos gritan La tierra canta Y todos gritan 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 Que tú eres santo O sea Ciencias Y todos gritan Y todos gritan Y todos gritan Y el cielo adora Desciende una vez más y llena este lugar Con poder, con poder Desciende una vez más y llena este lugar Dilo, con poder desciende este lugar Levanta tus manos ahí donde estás Su presencia está en este lugar Vamos, ahí donde está su presencia está llegando a ti Te adoramos Rey de Gloria Te adoramos Jehová Sabaot Jehová Jireh, Jehová Shalom Tú eres nuestra paz Tú eres nuestra fuerza Tú eres todo nuestro ser Señor Tú eres todo, vamos pueblo El Rey de Gloria está en este lugar Ahí donde estás levanta tu voz Levanta tu voz Levanta Dice-me Tú eres pueblo levi, sí Puedes, puedes conocer a quién es Oh 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 ¡Vamos, levanta, levanta! ¡Levanta! ¡Vamos! ¡Levanta tu mano! ¡Vamos, levanta tu voz! ¡Vamos, levanta tu voz! ¡Te siento una vez más! ¡Te siento una vez más! ¡Esta noche te lo pedimos! ¡Y ven a este lugar! ¡Esta última noche de campaña declaramos que desciende con poder! ¡Que desciende con poder! ¡Desciende una vez más! ¡Y llena! ¡Y ven a este lugar! ¡Con poder! ¡Con poder! ¡Con poder! ¡Te siento una vez más! ¡Y llena este lugar! ¡Con poder! ¡Con poder! ¡Con poder! ¡Con poder! ¡Desciende una vez más! ¡Y llena este lugar! ¡Una vez más! ¡Con poder! ¡Con poder! ¡Con poder! ¡Con poder! ¡Desciende una vez más! ¡Y llena! ¡Vamos! ¡Levanta tus manos! ¡Y díselo! ¡Con poder! ¡Con poder! ¡Con poder! ¡Con poder! ¡Desciende una vez más! ¡Y llena! ¡Vamos! ¡Levanta tus manos! ¡Y decláralo! ¡Con poder! ¡Con poder! ¡Desciende una vez más! ¡Y llena este lugar! ¡Con poder! ¡Con poder! ¡Levanta tus manos! ¡Desciende una vez más! ¡Y llena este lugar! ¡Llena este lugar a una vez más! ¡Con poder! ¡Con poder! ¡Con poder! Siendo una vez más Y te llenas de lugar Con poder Con poder Desciende una vez más Y llena este lugar Llena este lugar Con poder Con poder Señor Con poder Desciende una vez más Y llena este lugar Con poder Levanta ahí tus manos Desde el norte Hay un soplo del Espíritu El soplo del Espíritu Levanta tus manos No nos dejó huérfanos Dejó al Consolador El que redargulle Al hombre de su pecado Al que nos guía Hacia toda verdad Él es nuestro Maestro Él es nuestro Maestro Él es nuestro Maestro Oh, gracias Jesús Tengo que adorar Cuando tu chiquina Desciende Adora Tengo que adorar Cuando tu chiquina Desciende Tengo que adorar Tengo que adorar Cuando tu chiquina Desciende Levanta tus manos Conéctate Conéctate Levanta tus manos No mira a la persona Que está a su lado Tengo que adorar Tengo que adorar Cuando tu chiquina Desciende Tengo que adorar Tengo que adorar Cuando tu chiquina Desciende Tengo que adorar Tengo que adorar Tengo que adorar Cuando tu chiquina Desciende Te quiero adorar 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 Te amo papá, te amo papá, te amo papá Te amo papá, te amo papá, te amo papá ¿Por qué no le da fuerte un aplauso al Señor? Déjelo fuerte, fuerte, fuerte Déjelo fuerte a su papá, a su padre, a su Dios Su luz, su salvación, su pronto auxilio, su escudo, su gloria El que levanta tu cabeza, déle fuerte ese aplauso Le damos nuestro mejor aplauso a papá Porque Él es digno, Él es digno de recibir toda nuestra alabanza Y toda nuestra adoración Y Padre te entregamos, Padre este servicio Este segundo servicio de cada domingo te lo entregamos Déjelo fuerte, déjelo fuerte, aleluya, déjelo fuerte Aleluya, nosotros anunciamos Anunciamos que el segundo servicio Será un servicio de doble porción Doble milagro, doble sanidad Doble bendición de Dios En el nombre de Jesús lo declaramos Por el poder de la palabra Y lo profetizamos Señor En el nombre de Jesús Y la iglesia dice Amén, amén y amén Salude a la persona que está a su lado Dígale prepárate porque esto está bueno ¿Cuántos saben que Dios hace cosas nuevas? Dios hace cosas nuevas Diga que está a su lado Dios hace cosas nuevas Si usted está allá en la parte de atrás Acérquese más aquí al frente Acérquese más aquí al frente Nadie muerde Y si alguien muerde me avisa Hoy nos vamos a gozar Acérquese, acérquese, acérquese Si me pueden ayudar los servidores Que se muevan un poquito más para adelante Para que estemos más en calor Damos gracias al Señor Queremos saludar a todos los que nos visitan ¿Cuándo nos visitan por primera vez? Levante su mano si hay alguien Sea bienvenido Póngase de pie por favor Los que nos visitan por primera vez Mire, gloria al Señor Yo quiero iglesia Ya sabe, levante, se vaya Abrace, bendiga Sane, libere Suelte de la palabra y no más Queremos también Dar la bienvenida A todos aquellos que nos están viendo En la intimidad de su casa Hoy estamos iniciando nuestra segunda reunión De domingo A las seis de la tarde Queremos invitarle Si usted no tiene donde congregarse Ahí está la dirección En la pantalla de su televisor 4208 Magnum Road, Houston, Texas 77092 Todos los domingos Once de la mañana Y durante la tarde Seis de la tarde Los lunes tenemos nuestra casa de oración A las ocho de la noche Los días miércoles Nuestra reunión Y también tenemos Nuestras casas de paz En toda la ciudad de Houston Ciudades aledañas también Y tenemos un tiempo poderoso ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos están felices? Aleluya Damos gracias a Dios Por esta segunda reunión Yo quiero que vaya conmigo A la palabra Vamos a orar Quiero que vaya conmigo Al libro de Segunda de Corintios Capítulo 9, verso 6 Segunda de Corintios Capítulo 9, verso 6 Mira lo que dice la palabra Diga conmigo Diga el que está a su lado Mira lo que dice la palabra Esto no lo dice el pastor Lo dice ¿Quién lo dice? La palabra Mira lo que dice la palabra Pero esto Digo El que siembra Escasamente También Se hará que Escasamente Diga el que está a su lado Si tú siebras Escasamente Tú vas a recibir ¿Qué? Escasamente Muchas veces Nosotros pretendemos Recibir grandes cosas De Dios Cuando ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos sembrando Escasamente Y diga el que está a su lado Yo no voy a sembrar Escasamente Dígaselo Yo no voy a sembrar Escasamente Yo siempre he dicho Yo siempre he enseñado Como pastor Que el evangelio No es un negocio El evangelio Es el poder de Dios Amén Pero una de las cosas Que nosotros tenemos Que aprender A nosotros nos llama Mucha gente A través de la televisión Y nos dicen Pastor Tengo necesidad De un trabajo Pastor Tengo una situación Difícil Económicamente Y yo le hablo A las personas Y yo le digo A las personas En primer lugar Le digo Si son hijos del Señor Si ya le traigo Su vida a Cristo Si me dicen Si ya le traigo Mi vida a Cristo Le pregunto Si se están congregando Y tercero Les digo Si usted Está haciéndole fiel A Dios En sus diezmos En sus ofrendas En lo que la palabra De Dios dice No lo que los pastores Dicen Porque esto no es De los pastores Diga conmigo Esto es de Dios Y Dios dice Que Dios dice La palabra dice Claramente Que el que siembra Escasamente También se hará Escasamente Y el que siembra Generosamente Generosamente También que Se hará Entonces Una de las cosas Que usted tiene que aprender Diga conmigo Voy a aprender Y lo voy a aplicar A mi vida Es Que no voy a ser Un sembrador Que siembra escasamente Hay dos tipos De sembradores El que siembra Escasamente Y el que siembra Generosamente Ahora Usted es el que decide En cual de los dos Quiere estar Si usted está En lo que siembra Generosamente Generosamente Usted va a recibir Pero si usted está En el lado De los que siembran Escasamente Pues escasamente Usted va a recibir Y yo siempre le digo A las personas Si usted quiere prosperar ¿Cuántos quieren prosperar Económicamente? Tiene que sembrar Diga el que está Solo Tiene que sembrar Y tienes que serle Fiel a Dios Primero Escucha Primero con tu vida Primero con tu vida Buscar a Jesús Entregarte a Jesús Servir a Jesús Vivir para Él Que es la riqueza Más grande Que un ser humano Puede tener Porque hay gente Que lo tienen todo Todo lo tienen Pero no tienen a Dios No tienen nada El cielo y la tierra Pasarán Pero sus palabras No pasarán Y la Biblia dice Que nosotros somos De los que sembramos ¿Cómo? Generosamente Diga Diga el que está a su lado Hoy voy a sembrar Generosamente Hoy voy a sembrar Los servidores Si me ayudan Levante su mano Si no tiene un sobre Ponga su nombre Ponga su teléfono Ahí puede poner Su diezmo Su ofrenda Su primicia Si usted va a traer Una siembra también Para lo del canal ¿Cuántos saben que estamos Predicando a través De la televisión? Dios no ha dado Una estación de televisión Que contábamos esta mañana Y esta estación de televisión Se ha mantenido Primeramente Por la mano de Dios Segundo Por cada sembrador Cada persona Que se ha levantado A sembrar Y a poner su semilla Para que nosotros Podamos seguir Predicando la palabra Del Señor Y queremos darle gracias A Dios Por cada sembrador Y queremos darle gracias A todos aquellos Que nos miran Porque hay personas Que nos mandan sus cartas Nos mandan su cheque Nos mandan su money order Nos llaman A ese pastor Nosotros queremos Seguir sembrando Ahí está la dirección En la pantalla De su televisor Usted puede hacer el cheque En nombre del Ministerio Internacional Fuego de Dios Y enviar esa carta A la 4208 Magnum Road Houston, Texas 77092 O puede comunicarse Al teléfono Que aparece en la pantalla De su televisor Le damos gracias Le damos gracias Por cada semilla Por cada siembra Que usted hace Por sus oraciones Porque está orando Por nosotros Y cuántos saben Que Salen TV Está tocando vidas Amén Cuántos saben Que Salen TV Está tocando vidas Mira como dice Miren como dice Acá dice Tu canal Diga que está Al que está a su lado Es tu canal No es el canal Del pastor Y algunos dicen Ah le puso Salen Porque él Ha pedido Salen Diga que está a su lado Yo no le puse Salen Porque ese me ha pedido ¿Sabe por qué le puse Salen? Porque Dios me dijo Que le pusiera Salen Porque en Salen Está su tabernáculo Y ahí está su habitación Y Salen Es una saeta Enviada por Dios Que traspasa paredes Traspasa fortalezas Traspasa enfermedades Traspasa cualquier situación Que una persona Puede estar pasando Y llegamos a la intimidad De esas vidas ¿Cuántos dicen Amén por eso? Imagínense Personas que Que están heridas Personas que están desesperadas Que quieren quitarse la vida Y encienden la televisión Y el Señor les habla Poderoso Lo que Dios está haciendo Diga que esta persona Es poderoso Lo que Dios está haciendo Póngase de pie Y vamos a darle a Dios Lo que es de Dios Amén Si ya está listo Puede pasar Si usted va a hacer un cheque Haga lo nombre Ministerio Internacional Fuego de Dios Si trajo su tarjeta Aquí están nuestros hermanos Con la tarjeta Vamos a levantarlo Y diga Vamos a sembrar generosamente Muevase 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 Y venga a darle a Dios Lo que es de Dios Aleluya Aleluya Que vive Y a su nombre Aleluya 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 Me pueden Me pueden poner Allá atrás Salmo 76 Verso 2 Salmo 76 Verso 2 Miren lo que dice Salmo 76 En Salen Está aquí Su tabernáculo Y su habitación En Sion Entonces La señal de Salen TV No es Algo que nació en el corazón Del pastor Salen Fue algo que nació en el corazón De qué Día conmigo De Dios Y esta señal Va a tocar naciones Cuanto le están creyendo Esta señal Va a llegar a muchos lugares A muchas naciones De muchos Países De todos los idiomas Yo siempre he dicho Lo que yo no alcance a hacer Lo van a hacer los hijos Y los hijos de mis hijos Y van a decir Mi tataratataratataratatarabuelo Fue un loco Que le creyó a Dios Cuando dicen amén Por eso Amén Puede tomar su lugar Padre Bendecimos estos tiempos Bendecimos estas ofrendas Declaramos la gracia El favor de Dios Tú eres el proveedor De todo Yo oro Por milagros financieros Yo oro Para que se suelte La bendición de Dios Sobre cada casa Sobre cada hogar Sobre cada persona Que tiene necesidad Aquellos que nos están viendo A través de la televisión Padre Que se desaten Los milagros financieros Que se suelten Los trabajos Que se suelten Los contratos Que se abran puertas Que hayan Accesos sobrenaturales Y multiplica Señor Levanta tus manos Y el Señor te dice Lo que está en tu mano Es multiplicado Lo que está en tu mano Es multiplicado Y así como los panes Y los peces Se multiplicaron Y miles Fueron alimentados Y sobró Así te dice el Señor Va a sobrar Bendición de Dios Para tu casa Va a sobrar Bendición de Dios Para tu negocio Va a sobrar Bendición de Dios En el nombre Poderoso de Jesús ¿Cuántos lo creen? Amén Aleluya Hoy quiero predicar Pero hoy no predico Hoy he estado descansando Todos estos días Pues damos Gracias al Señor Si alguien tiene un testimonio De lo que ha estado sucediendo Durante todos estos días Aquí está mi hermano Javier Para que se acerque a él Si hay un testimonio Si Dios lo sanó Si Dios lo liberó Si Dios hizo algo en su vida Durante estos días Véngase aquí rápidamente Para que venga y testifique ¿A cuánto Dios le hizo un milagro Esta semana? Levante su mano Pues venga Yo ya estuviera ahí Muévase, muévase Vamos Si Dios le hizo un milagro Venga aquí con Javier Acérquese Si Dios hizo algo en su vida A lo mejor estaba desanimado A lo mejor Usted estaba enfermo A lo mejor se sentía cansado Pero a través de estos siete días ¿Cuántos han sido bendecidos Durante estos siete días? Ha sido impresionante Lo que Dios ha estado haciendo Durante estos siete días Y hoy estamos finalizando Y damos también Por inicio nuestra segunda reunión ¿Cuántos se gozan por eso? Dos servicios un domingo Miren, que bendición Y vamos a darle el tiempo A mi amigo el Pastor Milán Que está con nosotros Amén ¿Cuántos le dan? Un aplauso a Dios Dale un aplauso al Señor Vamos, aplauda, aplauda, aplauda Venga, venga No se vaya, no se vaya La Biblia dice Que el agradecido Suba, suba doctor El agradecido recibe más Y el desagradecido Lo poco que se le dio Se le quitará ¿Y sabe a quién se le dará? Al agradecido Cuando usted cuenta su testimonio Está agradeciendo a Dios Todo lo que ha hecho por usted ¿Cuántos han recibido una liberación En estas siete, ocho, nueve reuniones? Bueno, venga, venga usted Hija, venga, venga Sí, no tenga miedo La del fondo Venga a contar Venga No tenga vergüenza Eso Dale un fuerte aplauso Vamos, otras valientes Vamos, vamos ¿Quién más recibió liberación? ¿Quién? Bueno, vamos, venga ¿Cuántos recibieron sanidad? ¿Cuántos recibieron sanidad? Caminaba así Y ahora camina derecho A ver ¿Cuántos recibieron su milagro De sanidad o su familiar? Venga a contarlo Porque se va a volver a ir enfermo Yo conozco a Dios ¿Cuántos dicen amén? Él quiere que le agradezca ¿Cuántos recibieron prosperidad? Prosperidad, Moni ¿Cuántos recibieron bendición económica? Levante la mano Venga y testifique De lo grande que es el Señor Alguien que los ayude A tomar los testimonios ¿Eh? Y a ver si sabe esta adoración Y te quiero adorar Adore conmigo Te quiero adorar Yo te amo, papá Yo te amo, papá Yo te amo, papá Y yo te amo, papá Yo te amo, papá Yo te amo, papá ¿Se la sabe toda? Y yo, señor salvador Peleaste por mí Te enganché ahí Vamos a ver el primer testimonio de la noche A ver, ¿quién pasa primero? Primero las damas Muy bien, hija Pastor, tenemos un testimonio de lo que Dios hizo en esta campaña ¿Cómo es el nombre B? ¿Cómo es tu nombre, hija? Messi ¿Cómo? Messi ¿Messi? Messi ¿Cómo es la Argentina? Parece Argentina ¿Pero cómo se llama? Se llama Messi ¿Messi? Messi, con la B ¿Ah, con la P? Sí, con la B Dale un fuerte aplauso Vamos todavía Entonces, pastor, lo que sucedió Ella hizo un pacto con Dios Y le dijo Yo voy a ir los siete días de campaña Si tú me quitas las ganas de consumir drogas Ella consumía pastillas, marihuana y cocaína Entonces, dice que vino Y ella comenzó un proceso de liberación Durante estos siete días Desde el jueves no ha tocado ninguna droga Dale un aplauso al señor Aplauda, aplauda la liberación Ven, hija ¿Cuánto tiempo que consumías droga? ¿Cuántos años? No sé ¿Cuánto tiempo fue? De los quince años ¿De los quince años? ¿Qué edad tienes ahora? Veinticinco Veinticinco Diez años consumiendo droga Y viste la maratónica O sea, viste todo lo que se está haciendo La cruzada ¿Y qué dijiste? Es que yo siempre trataba de salir Pero siempre había algo que me llevaba otra vez a lo mismo Y yo ya no quería Y justamente yo estaba tratando de salir Trabajando fuera Y me dijeron que esta semana no íbamos a trabajar Y cuando eso que yo paso a que me ministren el miércoles A mí el jueves me dicen que ya no vamos a trabajar fuera Y que el lunes comenzamos trabajo aquí en Houston Dele un aplauso fuerte al Señor O sea que Dios Le preparó el trabajo para que pueda venir a congregar Y sentiste la liberación, hija ¿Cómo te sientes? Tu cara es otra ¿Cuántos saben que su cara es otra? Tu formato, tu cara ¿Qué sentiste cuando te liberaste? Yo me sentí con paz Y a mí, por ejemplo, yo vine el lunes Y el martes yo seguía haciendo droga Y el diablo me decía No vas a parar Incluso el miércoles Y yo venía así a la iglesia Aunque venía drogada Pero yo venía y no me importaba Pero yo le decía a Dios Que por favor me quitara eso Que yo no quiero volver atrás Amén, hija ¿Te sientes libre? Sí Nunca más la droga ¿Quién te hizo libre? Dios Dale un fuerte aplauso al Señor Padre, gracias Llena la de tu presencia Más, más Y que nunca más, hija Vuelvas a la droga Y tengas vida nueva Vida en abundancia En Cristo Jesús Take, 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 take Dele aplauso al Señor Apláudale al Señor Y te quiero adorar Y te quiero adorar Diez años en droga Diez Y Dios la liberó por completo ¿Cuánto dicen? Amén Es cuestión de glorificar a Dios Apláudale fuerte hermano Apláudale ¿Qué pasó? Se fueron Afuera para otro lado ¿Qué pasó hijo? A ver, paz ¿Quién sigue? Aquí, aquí, aquí ¿Qué pasó? Sí, profesor Tenemos un testimonio Señor Dice la hermana Que por un mes y medio Ella sintió un dolor En sus rodillas Y no sabe de qué Nomás De repente Le apareció el dolor Dice que oraron Por ella ayer Y que ese dolor Desapareció completamente Se fue el dolor Se fue el dolor Dice un aplauso Se fue el Señor Hija, ¿cuánto tiempo Con ese dolor? Mes y medio Mes y medio Dolía, dolía, dolía Cada vez que subía Las escaleras Sobre todo Cada vez que subía Las escaleras Y ahora Y viniste a la cruzada Sí, yo vine creyendo Que Dios me iba a salvar ¿Y qué sentiste, hija? Honestamente Yo lo vine a notar Esta tarde Del milagro Ser honesta Yo sí sentí Que estaba en la presencia De Dios Cuando oraron Por usted por mí Para la gloria de Dios Amén Pero no, no No sentí Ni calor Ni frío Amén Nada Pero en lo apacible Dios me sanó Y ahorita Que subí a las escaleras Y bajaba Y subí Y bajaba Y subí Y digo Oye, pero no me duele ¿Cuánto le apla Al Padre de Dios? Oiga, hija Su rostro es otro ¿Cuánto saben Que su rostro es otro? Tiene 20 años menos, hija ¿Cuánto dicen amén? Ahora suba Y bajen la escalera A ver, suba Suba, suba Suba, suba ¿Eh? A ver Vamos arriba Vamos, vamos, vamos Sana Sana ¿Quién la sanó? Cristo Jesús ¡Era un fuerte aplauso! Gracias, Señor Tócala Y dale más Y más Y más Y más Y más Y vida nueva A partir de esta cruzada En el nombre de Jesús Cristo Amén, amén Y amén Apláudale fuerte al Señor Apláudale Y te quiero adorar ¿Qué pasó, hijo? Pastor, tenemos un testimonio De derramar del Espíritu Santo Entonces la hermana cuenta Que antes ella trataba De hablar en lenguas Pero no le salía Ajá Y oraba Y oraba Y oraba Y oraba Y todo Pero dice que el miércoles El Espíritu Santo La bautizó Y ella empezó A hablar en lenguas Fue bautizada Completamente Por el Espíritu Santo Nunca había hablado En lengua en su vida Yo quería decir Como en público Por ejemplo Aleluya Gloria a Dios Tenía algo aquí Que nunca me dejaba No le permitía Veía que gente Hablaba en lenguas Yo deseaba eso Y nunca podía Y después Cuando fui al asiento Cuando iba manejando Y en la madrugada En mi casa Y era otra lengua diferente Seguía hablando En su casa Hablaba en lengua En el carro Es un gozo ¿Verdad? Una señora Que viene conmigo Me decía Va a chocar Ya pare No hable Cuánto le aplaude fuerte Al bautismo Del Espíritu Santo Apláudale Venga 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 No se vaya Venga ¿Cuántos años Congregando? ¿Cuántos años De cristiano? Desde el 2000 Desde el 2000 O sea que ya van Para 20 años Y nunca habló en lengua Y este miércoles Cuando los llamé Que hablaran Comenzó a fluir Sí Mi hija estaba al lado Dice Hablaba como hebreo Pero organizado ¿Cuántos saben Que algo grande Está viniendo Para esta casa En Houston, Texas? Cierra sus ojos Abre en el nombre De Jesús Cuando viene El bautismo de lengua Porque el Espíritu Santo De Dios Está sobre tu vida Y cuando el Espíritu de Dios Viene Trae bendición Sanidad Milagro Prosperidad Así que prepárate Hija Que algo grande Viene Algo poderoso Y comenzarás a hablar En lengua En todo lugar Comenzará a fluir El fuego De Dios Y tendrás Un encuentro Poderoso Para que los sirva En el nombre Santo de Jesús Amén, amén Y amén Dele un fuerte Aplauso al Señor Apláubale fuerte A la llenura Del Espíritu Santo Aleluya Pasor Tenemos usted Espere Cuántos más Recibieron bendición Ahí Y no quiere salir Venga hermana Usted de allá al fondo Venga, venga, venga Si usted que levanta La mano Venga No tenga vergüenza La vergüenza Del diablo Vergüenza es robar No glorificar Lo que Dios Ha hecho en su vida Anto le aplaube Los que no se avergüenzan De la bendición De la bendición La bendición de Dios ¿Qué pasó hijo Con mi amigo El abogado? Pasor Tenemos un testimonio De lo que sucede Cuando uno Está bajo la cobertura De Dios El hermano cuenta Que él venía para acá Lo paró un policía Y le decía Señor que no me dé ticket Entonces dice Que habló con él Y todo Terminó No dándole un ticket Y llegó A ver, a ver Otra vez Un poquito más lento A ver ¿Qué pasó? Subile un poquito Hija al micrófono De él ¿Qué pasó? Está hablando en lengua ¿Cuánto dicen? Pasor Él cuenta Que él venía Para la iglesia Entonces dice Que lo paró un policía Y él decía Señor que no me den un ticket Quiero llegar a tiempo En otras palabras Entonces dice Que él habló con la policía Le terminó No diendo un ticket Solamente le dio Una advertencia Lo paró la policía Lo paró la policía Pon el micrófono Yo venía para acá Siempre hay cosas Que suceden Que te impiden Claro Siempre el enemigo Va a querer frenarte Un demoniado No quería que usted llegue Sucede que cuando Llego a la luz A la intersección La persona Se detiene Sigue Se detiene Y sigue Como para Provocar que yo Quedara en el medio De la intersección Un demoniado Así que Cuando quedo justo En el medio De la intersección Yo dije Yo no me voy a quedar aquí Porque me van a meter Un cantazo Así que seguí No hago más Que rebasar la luz Inmediatamente El guardia me detiene La policía Y me acordé De lo que quise Habló Y dije Señor Yo estoy bajo Tu cobertura Y tú eres un Dios De milagros Amén Las palabras dicen Que donde Heure de tu espíritu Donde me esconderé De tu presencia Y el Señor Y sentí dentro de mí Que tranquilo Yo estoy contigo El guardia viene Y me dice Usted acaba de rebasarse La luz Usted sabe que eso Yo lo reconozco Señor Y perdón Pero no tuve Otra alternativa Que rebasarla Porque si no Me iban a dar Él me dice En su licencia De registración Yo le dije Aquí está todo Cuando él se va A su vehículo Yo dije Ok Dios Aquí es que tú Vas a bregar Aquí es que tú Me vas a demostrar Que tú estás conmigo Amén Aquí es cuando tú Demuestras y pruebas Que tu palabra No cae en tierra Es palabra viva Amén Y el guardia Se estaba demorando Mucho Y como a veces Dice usted El enemigo Dice Que van a darle El ticket Y yo dije El diablo Son 500 No me van a darle El ticket Amén Y viene el guardia Por acá Y me dice Cuidado Que no le vayan A dar por el lado Vaya en paz Cuanto le aplaude fuerte Los que están protegidos Por el Señor Amén Y como está esta semana Lo veo Lo vi toda La cruzada Todos los días Lo felicito Denle un fuerte aplauso Al abogado Toda la cruzada Estaba ahí La gloria La gloria sea Para el Señor Esta semana Se confirma Lo que tanto He estado esperando Hoy comenzó Dios a desatar Bendiciones en mi vida Y en esta semana Se cumple todo Apláudale fuerte Al Señor Cierra sus ojos Doctor Abre en el nombre De Jesús Viene un tiempo Poveroso Maravilloso Para su vida Doctor Le previcará A un montón De especialistas A gente Doctorada En la palabra Porque Dios Lo está preparando Para cosas grandes Poverosas Todo lo que el diablo Le robó Será multiplicado Cien veces más Y hoy Dios Le ha demostrado Que está con usted Vaya y hable Porque las puertas Se abrirán De par en par De par en par Como nunca En el nombre de Jesús Amén, amén Y amén Apláudale fuerte Al Señor Te quiero Adorar Bendiciones Hijo ¿Qué pasó? A ver, está prendido Acá mi hermano David Me estaba contando Que a través de la campaña Él tuvo un transformamiento En la mente Cuando usted le puso la mano Y hubo un proceso grande en él Ajá ¿Qué sentiste hijo En esta campaña? ¿Qué recibiste? Bueno Yo creo que Dios Siempre me está liberando a mí Amén Porque siempre Él me está liberando Claro que sí Puede ser mental Puede ser que tuve una atadura Lo que sea Pero lo que he aprendido Es que Yo le dije a usted Que oré por mí Oraste por mí Y no fue instantáneo Fue algo sobre el tiempo Y ahí está el punto Que ahora siento La presencia de Dios Más Más I'm more sensible To it Más sensible a ella Cuando usted oró por mí Yo me recuerdo Que yo nada más me abrí Yo dije Señor Que me alivere ya Porque yo sé que es por ti Y lo estás usando Como tú vas Amén Y me acuerdo que viniste Y te estaba dolido El cuerpo Las rodillas ¿Cómo está ahora? Ahora Ya no me está doliendo La back También ¿Recibiste dinero? Vigilamos aquí Sí Vigilamos aquí Y yo me senté En mi casa Cuando llegamos Hoy Ajá Y me sentí Y algo aquí Algo como Heat Pero como electricidad Como una presencia Ahí en mi ankle Right here Y me duele ya Se fue todo Corra Palmas 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 Aplausos 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 Vamos 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 Ahí va Dale la vuelta Y dale la vuelta Gloria 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 Y cuando el Señor Hiciere volver La cautividad Seremos Como los que Sueñar Cuando el Señor Hiciere volver La cautividad Padre Tócalo ahí Donde está Que la presencia De Dios Te toque Hijo Porque aquel Que más busca Más recibe El que más Hambre tienes El que más Será saciado Y tú tienes Hambre de Dios Sénate De su presencia Porque recibirás Más y más Por el hambre Y la búsqueda Que estás teniendo En el nombre De Jesús Amén Amén Y amén Dale un fuerte Aplausos A la bendición De Dios Aleluya Que pasó Mi hermano Pastor Ella es de finanza Dice que Cuando ella llegó En este lugar En la mañana Y nomás Lo que traía Para comer Ella dio En el altar Lo sembró Lo sembró Amén Para Dios Y cuando ella sale Dice que No tengo para comer Pero cuando menos esperado Su propio hijo Le dijo Tenga mamá Multiplicación Lo mismo que yo Dí en diciembre Eso me dio Javier Recibió El que sí Y pudo honrar a Dios Amén Aquel que honra a Dios Recibe bendición Papá Salén También dice Que sembró Ahí con todo ¿Cuánto dicen amén? Levante la mano Padre en el nombre De Jesús Por su buen corazón Decretamos Que la semilla Que has dado hoy Se multiplica Hija Y recibe Cien veces más En el nombre Santo de Jesús Amén Amén Y amén Dale un fuerte aplauso A los que saben Sembrar en Dios Aleluya Último de la noche ¿Qué pasó hijo? Ella testifica Pastor Que Se enundió Houston La mitad de Houston Pero su casa No fue inundado Es un milagro O sea que estaba Todo inundado Alrededor A los alrededores Alrededor de su casa Todo inundado Sí Si tenía pánico La verdad Si tenía pánico Claro que sí Por supuesto Se miraba bien feo Inclusivemente Mandé un texto A los pastores Y les dije Tengo miedo Me imagino Está más fuerte Entonces Yo y mi familia Mis hijos Verdad Venimos Verdad Los primeros dos días Entonces Declaramos Que íbamos a venir Los siete días Pero el diablo Se levantó Con esa fea tormenta Amén Pero seguimos Nosotros en la casa Declarando Entonces En esos días Me paniqueé Me fui a hacer Las uñas El pedicure Y ahí también Estabas escuchando Para relajarme Verdad Y ahí estaba Escuchando Cosa negativa También No Va a ser peor Dije Santo Dios ¿Dónde voy? Fuera diablo Andale En el nombre de Jesús Entonces Yo y mis niños Comenzamos a adorar Al Señor Y mi niña Tiene Don de profecía Solo que Ella me miró Llorar Y dijo Mom Yo declaro Que mañana Sale el sol Y yo me le quedé Viendo como que Ok Ok Praise the Lord Amén El día siguiente Salió el sol Apláudale fuerte Hermana La protección De Dios Poveroso El Señor Y su casa Nada de agua Nada de agua Y toda la demás Inundada Si alrededor Las casas Estaban inundando Pero gloria a Dios Porque Dios Cuantos saben Que Dios Protege a sus hijos Amén Amén Unos pastores Orando por mí Gracias pueblo Por orar por mí Porque yo vengo De dos horas Casi dos horas Dos horas viene Dale otro aplauso A la hermana Eso es fe Vamos todavía Las calles Estaban cerradas Todo cerrado Yes Gracias Gracias Sister Monge Porque hay un don de evangelismo para ti Hablarás en todo lugar, hija Esa unción poverosa, esa fe poverosa Abre la boca que Él la llenará Traerás almas aquí a la iglesia Traerás mujeres del norte, del sur, del este y del oeste Y hoy el Señor te bendice, evangelista de las calles Llénate de su presencia Y te quiero adorar Ponte de pie, praise the Lord, praise the Lord Y te quiero adorar Y yo te amo, papá Yo te amo, papá Yo te amo, papá Y yo te amo, papá Yo te amo, papá Yo te amo, papá Padre, declaramos un cierre de campaña Maravilloso Gracias por todas estas noches de bendición Y sabemos Que un portal del cielo Se ha abierto En la unidad con la familia Salem Con esta maravillosa iglesia Con estos pastores bendecidos Una escalera del cielo baja Como la escalera de Jacob Y ángeles comenzarán a subir y a bajar Desde aquí de esta iglesia Hasta la punta del cielo Subiendo y bajando Trayendo la bendición Para todo el pueblo Y las multitudes que vendrán A buscar su presencia Porque lo creemos Y lo decretamos Sobre nuestros cuerpos Sobre nuestra alma Y sobre nuestro espíritu En el nombre de Jesucristo En el nombre Jesucristo En el nombre Jesucristo Amén 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 Aleluya Quien vive No no escucho Quien vive Y a su nombre Y a su pueblo Toma el siento, hijo Le dimos nueve Pin, 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 pin Nueve, no sé Nueve, diez, nueve, ocho No me acuerdo Pero para todo el conto Desde el viernes pasado, ¿verdad? ¿Cuántos quieren más? Levante la mano La comida espiritual Es diferente a la comida natural Porque lo natural Llega un momento que ya no entra más nada No quiero más No me entra más nada Tengo sueño, me voy a dormir La comida espiritual Más come Más hambre tiene Más come Quiero más, quiero más Quiero más, quiero más prosperidad Quiero más liberación Quiero más bendición Quiero más, quiero más ¿Cuántos saben que esta comida no va a parar? Apláuban los que saben que esta comida no va a parar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y toda esta semana sigue ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vinieron hoy en la mañana? Bien, algunos vinieron Para los que no vinieron Estamos unidos con la familia pastoral ¿Cuántos dicen amén? Y nos vamos a mover para Houston Con mi familia Para estar aquí Trabajar con los pastores Para esta ciudad ¿Cuántos le aplauden? Para lo que se viene El avivamiento que se viene Para esta iglesia Y esta ciudad ¡Aleluya! ¡Aleluya! Prepárense a trabajar Díate hermano Prepárense a trabajar Lo que ha trabajado hasta ahora Y el doble ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Capítulo 18 Primera de Reyes Capítulo 18 Versículo 20 Y pastor Falta muchísima gente Pero en la semana Toda la semana Tomen testimonio Porque van a haber testimonio Milagros Prosperidades Milagros Prosperidades Y esto no va a parar ¿Cuántos dicen amén? Amén Y no, no puedo parar De alabarte No, no puedo parar De alabarte No, no puedo parar De alabarte Cristo ¡Eso va! ¡Aplávale! Y no, no puedo parar De alabarte No, no puedo parar De alabarte No, no puedo parar De alabarte Cristo ¡Como dicen! Y Cristo ¡Como dicen! ¡Eba! ¡Dame asiento! ¡Le gusta a usted! ¡Le gusta la beba! ¡A mí también! ¿Cuánto dicen amén? A veces voy a iglesia que están más muertas Aquí hay fuego El poder de Dios es aquí 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 Canto a mi ser amén Aleluya Aleluya Y quiero Es una palabra larga De cuatro horas No, mentir Lo vamos a reducir ¿Cuánto dicen amén? Para que usted pueda recibir bien este mensaje Primera de Reyes 18-20 Entonces Acap Convocó a todos los hijos de Israel Y reunió a los profetas en el monte Carmelo Y acercándose a Elías A todo el pueblo dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros? Entre dos pensamientos Si Jehová es Dios Seguidle Y si Baal Ir en pos de Él Hermano Hoy el mundo Va en pos de los dioses que no existen Salamuerte ¿Cuánto Dios hay acantéxicos que adoran? ¿Tú sabes o no? ¿Qué Dios hay acantéxicos que adoran? ¿Qué Dios hay acantéxicos que adoran? ¿Qué Dios hay acantéxicos que adoran? Diga, no tengas miedo ¿Qué? ¿Qué? Buda Mucho Buda Buda Salamuerte ¿Qué más? En otras palabras, la tierra ¿Qué más? Santería cubana ¿Qué más? ¿Qué más? You've been a santería ¿Te la pasan haciendo macumba, ver o no? De ese habacumba ¿Eh? Maru Mayumbe ¿Ustedes las conoce todas, hermanito? No, we all Oh, yeah, 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 you work for ¡Sí, get out, Seita! ¡Amen! ¿Eh? Sonería Hay de todo en Houston Vamos a tener para divertirnos Cuando dicen amén Ateos Vamos a divertirnos fuerte con el diablo ¿Por qué viene el único Dios? ¿El único mediador entre el cielo y la tierra? ¡Jesucristo! 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 Antón y aplauding al único Dios Y Elías le dijo al pueblo Al pueblo de Israel ¿Cuántos dicen a él? ¿A quién van a seguir? A los dioses de Baal O a Jehová de los ejércitos ¿Cuántos siguen a Jehová de los ejércitos? Dile, te amo Jehová Dígale, te amo con mi alma ¿Cuántos aman a Jehová con su alma? No, no, ¿cuántos aman a Jehová con su alma? ¡Usted lo ama! ¡Usted lo ama! Aléjese del pecado si lo ama Aléjese del pecado si lo ama ¿Cuántos le aplaude a los que aman verdaderamente a Jehová de los ejércitos? ¡Aleluya! Porque lo único que quiere Dios Es que usted y yo nos alejemos del pecado Diga conmigo, no cigarrillos No alcohol No droga No discoteca No barras No las cosas del mundo Si a Jesús de Nazaret Recuerdo una vez hablaba con un mundano Que lo quería convertir En mucho dinero En mucho dinero Y Me invito a la casa Si usted toma Yo no tomo ¿Usted fuma? Yo no fumo ¿Usted baila? Yo no bailo ¿Y para qué vive? Dice Yo vivo para Dios Todo lo que tú me estás preguntando Lo viví muchísimos años de mi vida Y no quería vivir más Porque esa es una vida podrida y perdida Yo prefiero el sí de Dios Que todas las cosas del mundo Yo prefiero ser amado por Dios Que es todo lo que hay en este mundo Ante y aplaude fuerte Los que aman La gloria y el amor de Dios ¡Aleluya! Dígale al Señor Te prefiero a ti Señor Y dice Que Elías volvió en el 22 Elías volvió a decirle al pueblo Solo yo he quedado profeta de Jehová Más de los profetas de Baal Hay 450 hombres ¿Cuántos profetas de Baal había? 450 brujos 450 macumberos 450 santeros 450 masoneros 450 taqueros ¿Cuántos dicen amén? 450 había ¿Cuántos dicen amén? Y había un solo hombre de Dios Uno solo quedó ¿Cuántos saben que uno solo es suficiente? Si uno solo Se levantara en esta ciudad Y pregonara la palabra Y llevara el mensaje de salvación Todo Houston vendrá esta iglesia Y ese uno solo es usted Ese uno solo es usted Que salvará esta ciudad Antón y aplaude fuerte Los que se levantarán Para previcar la palabra ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y dice Que Elías Dijo Tenos pues dos hueyes Y escojan uno Y cortenlo en pedazos Pónganlo sobre la leña Pero no pongan fuego debajo Y yo prepararé el otro huey Lo pondré sobre la leña Y ningún fuego pondré debajo Y Elías le dijo Invocad luego vosotros El nombre de vuestros dioses Y yo invocaré el nombre de Jehová ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso A los profetas de Baal Toda la primera fila Come here Toda la primera Venga, venga, venga Venga que Dios lo necesita Dale un fuerte aplauso Vamos, vamos, vamos Vamos, no tenga miedo Venga Venga Venga, no tenga miedo Ven No sea rebelde Ustedes son todos hijos de Dios ¿Cuánto dicen amén? Alguien los tiene que representar Amén Ustedes son los profetas de Baal Pero representan Tenga miedo ¿Cuánto dicen amén? No, está bien Cuánto dicen amén Tranquilo Que el que está con usted Mayor que aquel que viene Contra usted Cuánto avisen amén Cuánto le aplaude fuerte Los que tienen poder En la presencia Bebió ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Y dice que dijo Elías Invocarán el nombre de vuestros dioses Y yo invocaré el nombre de Jehová Y el que descienda fuego Ese será el Dios de Israel Y el pueblo diga Diga conmigo Amén Amén Más fuerte Amén Amén Usted es el pueblo de Israel Diga amén Y dice que tomaron el güey Agarren el güey que está ahí Y lo prepararon Y comenzaron a invocar a ese Dios Desde la mañana hasta el mediodía Desde la mañana hasta el mediodía Y dice que daban vuelta Den vuelta Vamos Uca, chaca, uca, macachuca, laca, uca Y daban Hey, hey, hey Háganle pies Hey, hey, hey Háganle pies Y daban buen Rá, rá, rá Oiga Estuvieron como ocho horas Estuvieron como ocho horas Llamando a Baal Crying out to pay Y dice que Elías estaba del otro lado And Elijah was on the other side Traigame una silla, por favor Traigame una silla Ahí está Elías Hey, Elías Elijah Come here, boy Kid Come, come Ven para acá, ven para acá Come No, ya está la silla, vení Dale un fuerte aplauso, Elías Elijah 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 How are you, Elijah? How are you, Elijah? Good ¿Está bien? Ale Vos quedate ahí Y dice que Elías estaba sentado Póngalo ahí Uh, este se quedó Se quedó atrás No, adelante hijo Adelante, a ver Saltado Duerme Ahí está Y aconteció al mediodía Que Elías se burlaba de ellos Y le decía Griten en voz alta Denle un aplauso No, o sea Voy a decirle a ellos Griten en voz alta No, no, no Voy a decirle Griten 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 Hablen inglés, ¿no? ¿Estás hablando inglés o no? Ah, en español Griten Bueno, ya hablo por vos Griten en voz alta Será que su Dios está durmiendo ¿Cuántos saben que los que están llenos del poder del Espíritu Santo Por más de que se ponga un brujo adelante tuyo Te tire con caña Te tire con ron Te tire gallina Te tire brujería Tú siempre estás tranquilo Porque Jehová está contigo Jehová está contigo Ante le aplaude Los que saben que Jehová Está contigo Aleluya Aleluya El Aiza lo que sabía Y estaba confiado en Dios Cuando dicen Amén Mira a tu hermano Avila ¿Estás confiado en Dios? Sí El tema es cuál Dios Y ellos clamaban a grandes voces Y se habían sacado cuchillo Y se empezaron a cortar ¡Fra! ¡Fra! Tiraban sangre Tiraban de todo Y diga conmigo Ni fu Diga ni fu Ni fa Y dice Pasó el mediodía Y siguieron gritando Y siguieron gritando Diga conmigo Pero no hubo ¿Quién les respondiese? ¿Cuántos saben que no hay demonio de Baal? No hay sal la muerte No hay nada que te pueda responder allá afuera Solo la voz de Jesucristo ¿Cuántos le aplauden fuerte hermano? ¿Y acá entra usted? ¿Está preparado? Entonces dijo Elías Cuando ya le dijo ¡Ya se cansaron! ¡Ya no dan más! ¡Ya no dan más! Estaban fusilados Todos Elías dijo Ahora me toca a mí ¿Cuánto dicen a mí? Dice que le dijo al pueblo Que se acercara Póngase de pie Póngase de pie ¡Está preparado! ¿Estás listo? Oiga Traiga su petición Quiero que tome un minuto Para traer su petición Porque esa petición Va a ser contestada en esta noche Tome un minuto No me mire a mí Y pida su petición Pida ¿Qué es lo que está necesitando? Que el fuego de Dios Traiga bendición ¿Qué es lo que está necesitando? ¿Qué es lo que está necesitando? Que Dios desate desde el cielo ¿Qué es lo que está necesitando? ¿Qué es lo que está necesitando? Que hay profetas de Baal En contra suyo Para cortarle esa bendición Porque hoy es el día De tu victoria ¿Cuánto dicen amén? La tiene La tiene Dice que Elías Lo llamó a un servidor Ven Y le dijo Prepara el güey No le pongas leña ¿Cuánto dicen amén? Y Elías le dijo Trae varios cántaros de agua Y moja la leña Moja la carne ¿Cuánto saben que la carne mojada No se prende Ni con nada Ni lo que le ponga abajo ¿Cuánto saben que la carne O la leña mojada No se prende Ni loco Dice amén Pero Elías quería demostrar Quien era su Dios Moja todo Dijo Elías Decile moja todo Moja todo ¡Esa! ¡Vámonos amigo! Está así Así era Elías Canchero así Mojó todo Y dice que levantó sus manos ¿Cuántos van a levantar sus manos en esta noche? Porque vamos a invocar el nombre de Jehová Ponete atrás mío Porque ahí está el güey Ponete atrás mío Elías Levanta la mano Levanta la mano Toda la iglesia Levante la mano Y diga conmigo Jehová Ven los ejércitos Más fuerte Jehová Ven los ejércitos Demuéstrale a este pueblo Quien eres tu Quien es el verdadero Dios Quien es el único Dios Sobre la faz de la tierra Sobre la faz de la tierra Y en ese momento El fuego cayó El fuego cayó El fuego cayó Y todo el fuego cayó Y todo el pueblo vio que Jehová era el Dios de Israel ¿Cuánto dicen? Amén Y saben qué va a pasar con sus enemigos Sientense ahí ¿Saben qué va a pasar con sus enemigos? ¿Cuántos tienen enemigos que el diablo los está perturbando? No, no escucho ¿Cuántos tienen enemigos que el diablo los está perturbando? Den un aplauso grande a la iglesia Den un fuerte aplauso El versículo 38 Con esto queremos terminar Versículo 38 Entonces cayó fuego de Jehová Y consumió el holocausto La leña Las piedras El polvo Y aún lamió el agua que estaba en la zanja ¿Cuánto dicen? Amén Y viéndolo todo el pueblo ¿Qué hizo el pueblo? Se postraron Día conmigo Se postraron Y dijeron Día conmigo Jehová Más fuerte Jehová Es el Dios Jehová Es el Dios Jehová Es el Dios ¿Cuántos saben que Jehová es el Dios? Dice Amén Que miren el otro versículo Póngase de pie hijo Póngase de pie Y saquen su cuchilla ¿Cuánto van a sacar su cuchilla? Saquen la cuchilla Saquen todo la cuchilla Porque le va a cortar la cabeza a su enemigo Le va a cortar la cabeza a la enfermedad Le va a cortar la cabeza al diablo ¿Cuánto dicen? Amén Y dice que Elías sacó su cuchillo Y le dijo Prended a los profetas de Baal Para que no se escape ninguno Y los llevó Elías al arroyo Obesizón Y allí los degolló ¿Cuánto van a degollar al diablo En esta última noche? Dígame Diga conmigo Señor Jesús En esta última noche de cruzada Toma mi espada que es la palabra De doble filo Que quiebra y rompe toda maldición Y de Querétaro Que en esta última noche Al diablo Le corto la cabeza En el nombre de Jesús ¡Fuera! 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 ¡Córtale! 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 ¡Fuera diablo! ¡Fuera diablo! ¡Fuera diablo! ¡Córtale! ¡Fuera diablo! 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 Que hacen maravillas, y dándole poder a su pueblo, y gracias a él, conquistaron reinos, y tomaron ciudades en su nombre, ¿cómo le llaman? Le llaman al guerrero, le llaman al guerrero, y Jehová de los ejércitos, le llaman al guerrero, le llaman al guerrero, y Jehová de los ejércitos. ¡Saltando, saltando, saltando! Saltando Un, dos, tres, va Cuentando un dios Gracias de maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a él Conquitaron reinos Tomaron ciudades en su nombre Fue cantando Otra vez y gritando Acompañado del sonido de bocina Fue cantando Otra vez y gritando Aviva voz a su dios Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero ¡Aláguenlo! Dame más guitarra hijo Y más teclado Solo se escucha la batería Guitarra y teclado ¡Aviva el fuego! Jehová es mi guerrero ¡Adóralo! Jehová es mi guerrero ¡Sí señor! Jehová es mi guerrero ¡Aláguenlo! ¡Aláguenlo! Jehová es mi guerrero ¡Aláguenlo! Y con mi alabanza pelearé Pues no es de mi guerra Si no la debió Y danza y pandero sonaré Pues no es de mi guerra Si no la debió Sin baile y trompeta sonaré Pues no es de mi guerra Sin baile y trompeta sonaré Con fuerte alta voz Y yo gritaré ¡Eh! 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 Ahora le voy a enseñar lo último Antes de leerme Y volver ¡Voy a enseñar lo último antes de leerme! ¡Amen! ¡Me voy pero volveré! ¡Me voy pero volveré! ¡Venga, varón, venga! ¡Voy a volver! ¡Venga, venga que ustedes son guerreros de Dios! ¡Venga con su esposa! ¡Venga, venga! ¡Voy a sus hijos también! ¡Todos! ¡Vengan todos! ¡Voy a todos! ¡Vengan todos! ¡Vengan todos! ¡Oiga! ¡Quiero que hagamos la última oración juntos! ¡Y después! ¡Celebramos! ¡Cuánto avisen! ¡Amen! 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 ¡Pero quiero dejarle el espíritu de guerra en su corazón! ¡Usted es un guerrero de Dios! ¡Y Dios lo trajo con un propósito! Dios busca hombres valientes para llevar el mensaje y usted fue un valiente en el mundo y hoy va a ser un valiente para Dios usted y su casa no importa lo que digan los demás Dios conoce el corazón que usted tiene y eso es lo que Él va a usar cierre sus ojos abren el nombre de Jesús usted me dijo que aquí hay un guerrero de la vida pero que ahora será un guerrero para Dios en esta casa te bendigo varón y como siervo de Jesucristo decreto que viene un nuevo tiempo para ti un nuevo tiempo para tu familia ¡Oh! ¡Ja, va, ya, va, ja, va, la, ma! porque Dios conoce tu corazón y Dios te dice de lo más vil y menospreciado yo escojo a mis siervos para avergonzar a los sabios y hoy es la noche que tienes un encuentro con el fuego ¡el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego! ¡El fuego de Dios! ¡Fui tu esposa! llénate de su presencia en el name of the Lord pronto viene lo que estás pidiendo a Dios, mujer por eso Dios te trajo pronto viene lo que estás pidiendo ¿cuántos están preparados en esta noche? ¡Amén! llénate de su presencia ¡Bus, más, 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 más! ¡Bus, más, más, más! Ahí está la presencia bebe Toma, más, toma, más, toma ¡Take it, take it, take it! ¡Take it, take it, take it, take it! ¡Yupterran Majawaiya, Basta, Rala, va! ¡F hat el�adio de Dios! ¡Fit ha de Dios! ¡Fat el Thalazio de Dios se le va a brillar! ¡Tómalo, tómalo, 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 déjales fluir! ¡Déjales fluir! ¡T결, tómalo, tómalo, tómalo ¡Más de Dios! Póngase para la guerra, así no, así, cuando dicen amén Y vamos a empezar a guerrear, para que si quedó algún demonio por ahí, se vaya Y luego vamos a adorar, cuando dicen amén ¡Fuera, diablo! ¡Toda la iglesia comienza preciendo! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Guerré, gré, gré, gré! ¡Cierra sus ojos! Cierre sus ojos Cierre sus ojos y ore Close your eyes Ore, 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 ore Y de diablo sal de mi vida Diablo sal de mi familia Hoy te piso la cabeza, Satanás Hoy te corto la cabeza, diablo Fuera, diablo Fuera 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 Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, decláralo, 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 decláralo Dile, Satanás, sal de mi vida Sal de mi familia Sal de mi hogar Sal de mi matrimonio Ahora, 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 ahora Retrocede, diablo, en el nombre de Jesús Retrocede, diablo, en el nombre de Jesús Fuera, diablo Fuera, diablo Todo demonio Todo principado Toda potestad Toda brujería Toda hechicería Toda maldad Fuera Ven a sal, diablo Fuera 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 Con opresión Todo lo que no te quiera dejar recibir Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Vamos orando No se están llorando Vamos a la última noche Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Eres libre, hija Eres libre, hija Eres libre Eres libre Orenlo de liberación Pongan las manos Pongan las manos Fuera, diablo Fuera, diablo Fuera, diablo Todo lo que te ates Todo lo que te quiera robar la fe Suélete De uno In the name of the Jesus Christ Se rompe toda la cabeza Toda la brujería Toda la hechicería Todo lo que no sea bebió ¡Mira un shaitan indenay, monero! ¡Mira un shaitan indenay, monero! ¡Ahora! 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 ¡Estarse viendo! ¡Ahora! 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 ¡Póganle la mano! ¡Fuera! 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 ¡Orando! 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 ¡Palo demonio que te quiera tener! Perturbado, todo principal, todo potestad Era Usaitan, era Usaitan, era ORE, 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 ORE Fuera me subí el diablo, fuera me subí este diablo Fuera Suelta ahora Se rompen las cabenas ahora Suéltala Suéltala Sale, sale, sale Arteo saliendo, está saliendo, está saliendo Fuera le diablo, suéltala Suéltala Suéltala, suéltala Fuera Lucifer ahora Todo lo que quiera quedar en tu alma Todo lo que quiera quedar en tu corazón Fuera 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 diablo Fuera diablo En el nombre de Jesús Se rompe la cabina ahora Se rompe la cabina ahora Suéltala ahora Tráeme ese joven de camisa blanca Ya está la va y arrapa, está la va Y está la va y arrapa Oraldo, 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 oraldo Lleva a todo, espíritu inmundo A lo principal, a la potestad Suéltala diablo Suéltala diablo Suéltala toda angustia Suéltala, 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 suéltala Porque él será un guerrero, bebida Levántalo, levántalo Se tomó, se tomó Fuera un seitar Fuera un seitar Fuera un seitar Fuera diablo Aguita ese cuerpo y sal Aguita ese cuerpo y sal Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo El nombre de Jesú Benajari Todo demonio que te quiera alejar de tu familia Todo demonio que te quiera llevar a las calles, hijo Toda mala amistad se corta Intentemos que te dicen que hay ahora Eres de Cristo Eres de Cristo Todo pacto que hayas hecho En tu vida Ahí está, ahí está, ahí está Todo pacto en tu corazón Eres de Cristo Todo que te quiera perturbar Todo lo que te quiera atar todo lo que no sea bebió y se rompen las cabenas se rompen las cabenas se rompen las cabenas venga pastora, ore pastora venga, venga, venga y se rompen las cabenas y se rompen las cabenas fuera diablo fuera suelta justo diablo suéltala del nombre de Jesús manifiesta ya diablo manifiesta ya manifiesta ya no te quedaras ahí adentro perre, perre, perre fuera diablo fuera diablo suéltala 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 agita el cuerpo y sal diablo agita el cuerpo y sal diablo ahora se rompen las cadenas se rompen las cadenas fuera tenemos de Jesucrán todo lo que te quiera atar todo lo que no te quiera dejar recibir suéltala suelta, suelta, diablo ahora eres el nombre de Jesús de Nazaret eres libre, hijo eres libre de todo demonio de Baal yo hablo a todo espíritu y el mundo que me está viendo a través de internet le ordeno a Lucifer todo demonio todo principado toda potestad todo brujo hechicero prepárense porque la presencia de Jehová viene a Houston y se rompe toda la maldición de esta ciudad fuera viola fuera 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 suelta las almas suelta las vidas suelta las mentes libre libre free 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 eternidades de la memoria de la memoria libre libre liberación más de la memoria del Cy Figure de la memoria yo 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 ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Ahí está Dios llenando! ¡Cierra tus ojos! ¡Entra en la presencia! ¡Entra en la guerra! ¡Praise the Lord! ¡Adora! ¡Adora en lengua! ¡Praise the Lord! ¡Praise the Lord! ¡Praise the Lord of Lords! 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 Repita conmigo Señor Jesús, declaro que en esta cruzada el demonio se ha ido fuera de mi vida, de mi familia, que la enfermedad cayó por tierra. Y a partir de este momento comenzaré a congregar, a buscar de tu presencia, a previcar la palabra en las calles, para traer almas a la casa del Señor, porque estoy libre y bendeciré la casa de Dios, para que más bendición llegue a mi vida. Me declaro libre, prosperado y lleno de fe en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu con la sangre de Cristo. ¡Praise the Lord of Lords! 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 Denle un abrazo, Sopatona, Sopatona, vamos, on reloj Igual la batería era más gospel, el otro día era Da mucho rock and roll, el otro día era más gospel Y praise the Lord, 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 the Lord ¡Gracias por ver el video! 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 mañana tenemos casa de oración a las 8 de la noche a las 8 de la noche el día miércoles nuestra reunión a las 8 de la noche y tenemos nuestras casas de paz todos los jueves y recuerde van a comenzar comenzamos con los discipulados es importante ser instruido en la palabra de Dios Dios nunca mandó a sus discípulos así por mandarlos y nuestra responsabilidad como casa es discipular ¿cuántos van a ser discipulados? vamos a ser discípulos ¿sabes por qué tenemos que ser discípulos? porque esa es la gran comisión no es que usted se quede sentado es que usted sirva al Señor ¿cuántos quieren servir al Señor? ¿cuántos quieren servir al Señor? un día el Señor a mí me salvó un día el Señor a mí me salvó y fui discipulado y fui instruido y esperé mi momento para estar donde hoy estoy y Dios quiere que todos seamos enseñados and God willing will be taught porque tenemos una visión ¿cuánto sabes que tenemos una visión? ¿cuántos saben que tenemos una visión? ¿cómo many know that we have a visión? vamos a abrir iglesias fuera de Houston vamos a abrir iglesias en todos los Estados Unidos y vamos a abrir iglesias en todas las naciones del mundo esa es la visión que Dios nos dio amén y muchos van a ser enviados a otras naciones a llevar la gran comisión yo quiero que se ponga de pie te damos gracias Señor por lo que hemos recibido en esta preciosa noche y por el inicio de este segundo servicio de cada domingo Señor bendice a todos los que están en este lugar ahí donde usted está levante sus manos y aquellos que nos miran a través de la televisión si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús y has estado viendo la transmisión a lo mejor te has apartado yo te digo en esta noche Jesús te ama Él ama a tu familia Él ama a tu familia yo sé que hay personas que nos están viendo que tienen problemas necesidades pero ahí donde estás repite conmigo esta oración y si usted está en este lugar y usted dice Pastor yo quiero entregarle mi vida a Jesús yo necesito a Dios en mi casa yo necesito cambios en mi vida diga conmigo esta oración diga Jesús yo creo en ti que eres el Hijo de Dios creo que Dios te levantó de los muertos perdona mis pecados límpiame con tu sangre soy una nueva criatura y soy salvo en el nombre de Jesús Espíritu Santo Redargüe toca cada corazón en el nombre de Jesús si usted hizo esta oración bienvenido a la familia más feliz de la tierra los hijos de Dios ahí hay un teléfono en la pantalla de su televisor comuníquese con nosotros queremos conocerle vengan a nuestras reuniones vengan a nuestros servicios y sea parte de lo que Dios está haciendo en esta ciudad cuando dicen amén y usted ya sabe que es lo que sigue ahorita que es lo que sigue ahorita a celebrar diga conmigo vamos a celebrar nosotros nos vamos saltando yo quiero decirle algo escuché cuando nosotros comenzamos este año cuando nosotros comenzamos este año Dios me dijo van a entrar al 2019 he will enter 2019 como vamos a entrar cómo vamos a entrar danzando danzando alabando freezing siempre veníamos aquí al altar siempre veníamos aquí al altar y así lo hemos hecho durante años y sabe que cuando veníamos Y no los orábamos Nuestras primeras palabras eran para Jesús Nuestro primer abrazo era para Jesús Nuestro primer abrazo era para Jesús Nuestro primer abrazo era para Jesús Nos first hope was to Jesus Pero Dios me dijo al comenzar este año But God told me at the beginning of this year Antes que fueran las doce de la noche Before it was twelve people Van a entrar alabando You will enter the new year Van a entrar adorando You will continue praising Van a entrar bendiciendo mi nombre You will answer praising You will answer praising How many were here Eso fue poderoso Yo quiero que venga aquí al frente rápido Hoy entramos a adorar al rey ¿Cuántos están preparados? ¿Estamos preparados? ¡Aleluya! 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 Hoy entramos a adorar a su majestad Con su amor y su bondad Entramos hoy ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón anhela es verte, podremos adorarle cara a cara, con su misericordia, hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey, y hoy entramos a adorar su majestad, con su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor, lo que nuestro corazón anhela es verte, podremos adorarle cara a cara, con su misericordia, hoy entramos ante el Rey, entramos a adorar, hoy entramos a adorar su majestad, con su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor, lo que nuestro corazón anhela es verte, podremos adorarle cara a cara, con su misericordia, hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey, y hoy entramos a adorar su majestad, con su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, entramos ante el Rey, entramos ante el Rey, y hoy entramos a adorar su majestad, con su amor y su bondad. En Salém está su tabernáculo, y su habitación en Sion. Salém TV, una saeta enviada por Dios.